Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Cátula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie les ve los dientes Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa checa ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Hay muchachas bonitas que todas van con suelo. Y no te pases bonita porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas van con suelo. Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional. Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional. Y no te pases bonitas que todas van con suelo. Y no te pases bonitas que todas van con suelo. Con Chucho Hernández y su conjunto para su... Ay, quiero mi güerita. Yo no sé qué hacer. Ay, quiero mi güerita. Yo no sé qué hacer. Porque si ella ya no vuelve. Porque si ella ya no vuelve. Yo no me siento enloquecer. Es un ritmo tropical. Es un ritmo tropical. El que ustedes van hoy. El grupo que conquista tu mente y tu corazón. No pica en San Andrés. No pica en San Andrés. Y el saludo va a nuestra tierra mazateca. Y vamos a bailar. Uy, 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 uy. Soy costeño de nación. Me gusta bailar la cumbia. Soy costeño de nación. Me gusta bailar la cumbia. Y alegre del corazón. No me ganará ni cumbia. Y alegre del corazón. No me ganará ni cumbia. Y alegre del corazón. No me ganará ni cumbia. Y alegre del corazón. No me ganará ni cumbia. El nuevo concepto de Oaxaca. Tropical San Andrés. Pinotepa Nacionalí. Pueblo donde he nacido. Pinotepa Nacionalí. Pueblo donde he nacido. Donde se goza lo bueno. Ah, Bontka. Pueblo ahora dijo que no se me va a pasar ni cumbia. Yo quiero bailar con mi morena. Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Tropical Canandés Uy, uy, uy Toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Toda la gente dice Que el conjunto se perdió Le está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Le está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Rico, rico, rico, rico! Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo, mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Miguel Gautepé Santa María Tunchotla ¡Vamos gozando! Santa María Tunchotla Llegó el tau tau A bailar y a gozar Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo con el solo sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo con el solo sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo con el solo sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo con el solo sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo con el solo sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau tau. Ojalá así, de medio lado, acurrucao, el tau tau El tau 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 E bienvenida baileysiii Enseñ Tamam Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo, entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo. Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Y mi novia me dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó. Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó, porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan 10 años de plazo. Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Júganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Júganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sáquen a bailar a Lupita, que en este hay tan solita. Sáquen a bailar a la güera, que es así que es pachanera. Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Júganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sáquen a bailar a Lupita, que en este hay tan solita. Sáquen a bailar a la güera, que es así que es pachanera. Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Sáquen a bailar. Sáquen a bailar. Sáquen a bailar. Sáquen a bailar. ¡Jeje! ¡Jaquen a bailar! ¡Sáquen a bailar! ¡Sáquen a bailar! ¡Salgan a bailar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña La tristeza La tristeza que a mi me agobia, es que me hayas engañado La tristeza que a mi me agobia, es que me hayas engañado Por qué, dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué Por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Música 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 Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, 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 pélame el coco Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco 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 Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pelame el coco pelame el coco Coquito con ginebra Coquito con limón Coquito con ginebra Bien frío y con limón Coquito con ginebra Y un poquito de ron Poquito con ginebra Poquito con limón ¡Suscríbete! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Eh! 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 ¡Eh Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se va para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se va para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico, comadero Perico, comadero Que tiene el rock and roll, que llama María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando el rock and roll Que tiene el rock and roll, que llama María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando el rock and roll ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá Písale la cola al sapo, písale la cola al sapo, písale la cola al sapo, pisa, pisa, pisasela ya Todo animal tiene su rock, menos el sapo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock, menos el sapo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Será por feo, oe, oe, o por hojón, bom, 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 bom,icarloее Sapo picón Será por feo, oe, oue, o por hojón, bom, 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 bom,icarlo Sapo picón No puedo comprender, porque la novia mía, lo mismo que mi suegra, no quieren entender El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y el loco zapatón No puedo comprender, porque la novia mía, lo mismo que mi suegra, no quieren aprender El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y el loco zapatón ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá ¡Gracias! ¡Gracias! Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, no se va a poder Y quieres que te dé, y quieres que te dé Y quieres que te dé, no se va a poder Y aquello que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, lo que te da sabrosura, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás, ya carcajadas me río Te quedo viendo nomás, ya carcajadas me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo que te da sabrosura, lo que a ti tanto te gusta, aquello que a ti te gusta, eso que tanto te gusta. Ay, 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 muévelo mami, mueve, muévelo, así, 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 y yo muevo lo que más te gusta. ¡Vaya! Oye mami, yo te traigo pa' que bailes, este ritmo que se llama el chocolate, oye nena, tu cintura bate, bate, con mi ritmo que se llama el chocolate. Chocolate, 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 tú lo jueves, tú lo pate. Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo pones, tú lo pones Y esto es para gozar, para bailar Pero con quién, con la abeja Siempre pintado, como así igualado Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo pones, tú lo pones Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo pones, tú lo pones Y esto va para toda la república Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Vuelvete nena, bate el chocolate Vuelvete nena, bate el chocolate Vuelvete nena, bate el chocolate Dice Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Este palo va a ir a te parar a gozar ¿Pero con quién? Con la beca Y vamos a mandar saludos allá para los amigos Échale el huilo, Willer Peralta Gózalo Allá para Alejandro Peralta también Zumba, zumba Porque si no zumba, no es abeja Échale a Drancadengo Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolat, chocolat, chocolate Tú lo pates, tú lo pates Vamos a bailar, como dice compadre, la manera y estilo de la abeja de los teclados Dice... 1, 2, 1, 2, 3, venga Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Que fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mares Que fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mares La mitad vendió por kilo La otra por menudeo La mitad vendió por kilo La otra por menudeo 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 Si, si, si Echale lupita La otra por menudeo 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 Recordándole que estábamos grabando con este el 10 de vivo en esa noche Y todo lo que más de hoy será grabado, compadre ¡Venimos! 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 Sabor, sabor, sabor que sale claro, en vivo allá por piedras negras Veracruz Vaya sabor, vaya sabor 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 ¡Vamos, Macarita! 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 Suéltala, 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 suéltala ¡Que se defienda, que se defienda! ¡Vamos, Macarita! 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 ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Macarita! viene Navidad, se acerca también el Año Nuevo, familiares y amigos a festejar, en la espera de un año venidero, hoy estaremos todos juntos muy alegres, le diremos adiós porque haya paz, para que nos venga un mejor futuro, esta tierra que con amor nos da. Esperando que llegue, también la noche buena, que nadie sienta pena, que haya felicidad, que llegue Navidad, a todo el mundo entero, es mi canto sincero, por todos voy a pedir, desde Veracruz, con Playa Brava, esto es lo que deseamos, a los fritos y a los pobres, que les llegue Navidad, para todos los choferes, que les llegue Navidad, enfermeras y doctores, que les llegue Navidad, a los bañiles y pintores, que les llegue Navidad, a todos los ingenieros, que les llegue Navidad, para los campos pintores, que les llegue Navidad, y para los periodistas, que les llegue Navidad, para los agricultores, que les llegue Navidad, a los grupos musicales, que les llegue Navidad, para los que me faltaron, que les llegue Navidad, más allá de las fronteras, que les llegue Navidad, a los fronteras y a los pobres, que les llegue Navidad, para todos los choferes, que les llegue Navidad, enfermeras y doctores, que les llegue Navidad. Y este es, el original, Magra Azul, de Pinotepa Nacional Oaxaca señores. El pueblo de un cingo, ya se ha perdido, la vaina que todos hayan querido, mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño, mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño, no miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suaga saco, no miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suaga saco. Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Marquelio, en Acapulco, en Pinotepa, allá en San Marcos, nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará con su vejuco? Monca, ¿dónde andará? Porque nadie sabe su destino, porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino, no miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco, no miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco. Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Atlanta, en Carolina, allá en Nebraska, en Colorado, nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará con su vejuco? Monca, ¿dónde andará? Y esto para que la goce, los amigos de Estados Unidos de Norteamérica, a mi compadre José Salazar, Y para todos, los de Acapulco Guerrero, Y que la bailen, al ritmo del original, Y Pachangoso, Grupo Original Mar Azul, De Jesús Hernández ¡Voy, voy, 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 anda! Y mira cómo goza, el compadre Adrián Ruiz Y su va por Río, que no hueva No, 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 no... ¡Voy, voy, 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 voy! Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica de Oaxaca el guerrero Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca, me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con la flaca, yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca, quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca, quiero contorrear con la flaca Yo quiero jugar con los flacos Me quiero casar 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 con los flacos Gracias.